El 12 de marzo se celebra el Día de la Cardiología Peruana. Es por eso que queremos que conozcas un poco más del Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña. ¡Vamos! De 100 niños, 8 nacen con alguna forma de cardiopatía congénita. El Instituto Nacional de Salud del Niño cuenta con el Servicio de Cardiología que ya tiene 76 años de fundado. En el cual damos atenciones a niños con cardiopatías congénitas o adquiridas que son referidos de todo el país. Atendemos desde niños recién nacidos hasta niños adolescentes de 17 años, 11 meses. Haciendo el diagnóstico, el tratamiento y el control posterior. El Servicio de Cardiología brinda atenciones en la consulta externa y realizamos procedimientos especializados. Estudios como electrocardiograma, estudios de escolta de 24 horas, ecocardiogramas, transtoráxicos, transesofágicos. Estudios hemodinámicos como cateterismos diagnósticos, cateterismos terapéuticos. Además, apoyamos bastante a través de TeleSalud en teleconsultas de diferentes hospitales a nivel nacional. Apoyando en el manejo, en el diagnóstico de pacientes que por su condición crítica no pueden ser referidos en ese momento. El Servicio de Cardiología es todo un grupo multidisciplinario. No solamente tenemos al personal médico, sino tenemos al personal que es nuestro brazo de derecho, que es el personal de enfermería y el personal técnico. ¡Felicidades Cardiología! Con más de 7 décadas de experiencia, nuestro Servicio de Cardiología es pionero en esta especialidad. Recuerda que si quieres más información acerca del Instituto Nacional de Salud del Niño Preña, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!